Amigos, ¿cómo están? Hoy soy Juan de Free Fire y vamos a jugar con pura arma de CMG Vale, 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 vale de Ayer vamos a jugar pura arma de Ayer vamos a ver si podemos conseguir la partida amigos, vamos a ver si podemos conseguir la partida, amigos con las balas de Ayer y las armas necesitan las balas de Ayer pero necesitan esta me gusta un M40 me encarro de esto venganse, venganse se animo, se animo vamos, vamos, vamos a ver vamos a ver si podemos conseguir la partida con armas de pura arma de Ayer silenciador, 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 silenciador déjense para acá amigos uy ahí ya que hay una curita venganse 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 uy otra pelota de gluchita les recuerdo que nada más vamos a jugar con puras armas de AR o sea balas de AR y obviamente no vamos a agarrar ni el mp40 venganse ponganse uy che peluchita no me encuentro a nadie ya quiero matar a uno mira mira que va que hay mina me mataron con mina bueno me mataron y mismo con mina malditos malditas mina bueno vamos a pasar la camarita 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 venganse venganse y vamos a jugar otra partidita otra partidita otra partidita vamos a pasar la partidita y los veo bueno estamos llegando aquí a al lobby vamos a poner esto papurros oh que la canción que paso vamos a ver si me regalo oh si ya otro árbol otro árbol de las duendes son los nueve son los nueve son los nueve vamos a pasar el video papurros vamos pidiendo no se ve si puedo no es que se tira no es que se tira se tira sin libertar pero se movió se movió la señorita venganse venganse amigos amigos con esta arma no me sirve pero bueno no se puede con esta arma vamos a ver si puedo no estar con car bueno vamos a dar ya porque quiero matar a purros venganse venganse por que no nos quedamos veintisiete ay que se me trae el celular venganse venganse no 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 es que esta no me gusta vamos 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 a ver vamos a tirar una acá vamos vamos a pique para el burros vamos a pique vamos a pique vámonos 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 para la pique pipí pique 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 vengganse vengganse Venganse Vamos por acá Pero me voy a ver Amigos, amigos Aquí veo a uno Vamos a ir por ese men Vamos a rodear Vamos a ruchar No, está por acá Tiene su BD Tiene su BD, amigos ¿Me mato o lo mato? Venganse, amigos Amigos Amigos, esto es la oportunidad de matarlo ¿O no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya te vi, papurro Que le doy ese ejercicio ¿De qué pasó? ¡Ah! ¡Lo maté! ¡Ja, ja! ¡Ah, sí! Nunca pensé que lo hubiera matado así, amigos Vamos Venganse ¡No! ¡Hara matado a todos! ¡Venga, venganse, venganse! ¡Oh! ¡Lo maté con Mina! ¡Azú! ¡Lo maté con Mina! ¡Uy, uy, uy, uy! Vamos a dejar esto ¡No, no! ¡Qué, mamá! ¿Qué no te pasas por elante de los patines? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! 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 Amiguitos Me maté con Mina, papurros Voy a agarrar el silenciador que está acá Hasta que me cure Vámonos Ahora sí, porque viene de la zona Aquí hay que curernos Vámonos Vénganse 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 A ver, a ver, a ver Voy a ir a Fattori, papurros Papurros, voy a ir a Fattori A ver si encuentro a alguien Vamos por acá, vamos por acá Aquí había uno, ah sí, sí, sí Aquí pusieron dúo Hicieron un dúo, papurros No puede ser la zona Esta cosa no, esta zona no me gusta a mí Oh, vamos, vamos, vamos Por acá arriba, vamos, por acá arriba No, ya no tengo ni Chaleco Aquí está el chaleco de esta cosa No amigos, amigos Creo que me va a botar este Porque no tengo chalequito No, qué pedo Qué pedo hice No, 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 no No, 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 no Vamos, 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 no, vámonos, 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 vámonos. ¿Que lo maté o no me maté? Lo dejé a 10 de vida. Lo dejé a 10 de vida. Lo dejé a 10 de vida. Adiós. Denle un like. Y eso es todo, amigos. Adiós, amigos.